Voy a compartir una línea muy general, o una línea muy general, lo que voy a compartirles, digamos lo tengo sistematizado en la cabeza, pero no alcancé a sistematizar la presentación que quería trabajar con ustedes. Les voy a presentar como en tres momentos hacia donde considero debe de ir la planeación de la Confederación Nacional. Digo hacia donde considero porque en la Asamblea de Cali, digamos, se eligieron los secretarios ejecutivos, perdón. Yo la verdad con respeto no necesito autorreconocimiento del ministerio para votarle lo poco que sé a la organización comunal y por lo tanto me considero secretario ejecutivo de planeación de la organización. Independientemente de si hay auto o no hay auto. Para mí eso termina siendo secundario. Lo segundo que quiero decir es que es una presentación de lo que yo creo y me perdonan que hable en primera persona, porque en la Confederación, a mi manera de ver, tenemos que corregir algo. Y es que tenemos secretarios, pero no tenemos secretarios. Y la función debe ser tener secretarías para que haya un secretario. Entonces, como no hay secretaría y solo está el secretario de planeación, pues los compañeros, dice la ley, en el artículo cuarenta y uno, todos debemos estar inscritos en una secretaría. Y la secretaría es quien ejecuta planes, programas y proyectos. Por eso nuestra organización no funciona. Porque lo que tiene que funcionar es lo único que no funciona. Y son las secretarías. Entonces, es una invitación cariños y respetuosa para que los compañeros estén interesados. Yo siempre he dicho que uno trabaja con los setos, según los griegos. Y para los griegos los setos son los interesados. No los que tienen los cargos. Oliverio, ¿cierto? Si no los interesados. Oliverio. Entonces, los que estén interesados en trabajar conmigo en los temas de planeación y avanzar en este ejercicio, que quiero dejar hoy unas líneas muy gruesas para la discusión, pues bienvenido sean compañeros. Y parto de este elemento inicial. Una dificultad que yo he ido percibiendo que tiene la organización comunal es que nosotros planificamos de una manera y el Estado planifica de otra. Y cuando todas nuestras iniciativas pretendemos llevarlas al Estado, la respuesta es que no es posible porque no hay líneas de acción en el Estado que nos permitan evacuar la línea de acción que nosotros trabajamos. Entonces, lo que tenemos que comenzar a hacer es cómo armonizamos nuestra planificación con la planificación territorial. Entonces, eso es lo que quiero compartirles cómo compartirles en el día de hoy. Entonces, le voy a pedir, amiguito, que me cierre ahí, por favor. ¿Cierto? Que aquí en las presentaciones, no, veanlas ahí abajo. Ahí, por favor, háblame al medio. Esa. Listo. Listo. Entonces, para poder entenderme lo que quiero plantearme, hacerme entender lo que quiero plantearme, voy a iniciar con repasar algunas cosas que todos ustedes me imagino que no saben, pero que les pido me regalen su atención para compartir esos elementos. Lo primero que nosotros los comunales debemos de hacer es comenzar a identificar cómo planean el Estado. Y el Estado planifica a partir de tres elementos básicos. Si usted mira toda la planeación en el municipio, en el departamento y en la nación, todos planifican de la misma manera. Y son tres instrumentos. Primer instrumentos. Primer instrumento es el regulado por la 152 del 94, que son los planes de desarrollo. Y esos planes de desarrollo son una dimensión social. O sea, en el plan de desarrollo lo que yo consigo es qué es lo que yo quiero social y económicamente hacer con mi población. O sea, que ese es un elemento que para mí debemos de tener muy presentes en la formulación del plan de desarrollo comunal y comunitario. Cuando yo defino en mi plan de desarrollo la dimensión socioeconómica, tengo que llevarla para que eso no quede como un elemento gaseoso, lo tengo que llevar a dónde? Al territorio. Porque esto es un elemento filosófico. Es un componente filosófico. Ese componente yo tengo que aterrizar. ¿Y a dónde lo aterrizo? En los planes de ordenamiento territorial. Planes básicos de ordenamiento territorial. O esquemas básicos de ordenamiento territorial. Según la categoría y según el número de habitantes e ingresos corrientes o ingresos de libre destinación. Así es. Tenemos dos formas de planear el territorio. Uno, el de la ley 388 del 94. Que es la planeación, cierto, del 97. Que es la planeación territorial. O sea, la que hacen los municipios. Pero hay una segunda planeación que es regional. Que es la definida en la ley 1454 del 2011, que es una planeación de orden territorial, pero regional. Ya no es municipal, es regional. Por eso, para mí es tan válido el tema de las regiones de la confederación. Porque nos lleva a la planificación de los regionales del espacio físico espacial en el marco de las nuevas normas. Y voy a dejar aquí una locura planteada. Pues porque esa es la idea. ¿O no, Olival? Dejan planteadas cosas para la discusión. Discusiones que digo que las que se han dado no es que no valen la pena, sino que nosotros tenemos un problema muy grande. Y es que nos dedicamos a discutir muchas cosas que no necesitan discusión. Y que las que necesitan discusión, la pasamos de agacho, nos hacemos, perdónenme la expresión, los huevones. No sé si es que no nos interesa, o hay poderes que no le interesa que eso se discuta, o hay intereses que no. Quieren que eso avance y que la organización siempre mantenga enconchada ahí. En la LOC, o sea, en la Ley de Ordenamiento Territorial Regional, les iba a pedir, les voy a dejar acá una idea, para los que de pronto son famosos de estos elementos, 10.4. Las NO proponen las UGDS, o sea, las Unidades de Gestión de Desarrollo. Eso es para los municipios. La pregunta mía es, si por nosotros está inscrito en la Ley 388 del Ordenamiento Territorial de cada municipio, pero a la vez tener elementos de integración regional de la 1454, ahora que Seferino está en el Consejo Nacional de Planeación, Seferino, ¿hasta dónde es posible que nosotros nos convirtamos en una unidad de gestión de desarrollo con el país? Ahí se la dejo a mí. Y la voy a ligar con otra propuesta que va más loca todavía. Pero si nosotros somos 8 millones de colombianos, hermano, yo digo, si 270.000 maestros paramos el país cuando nos dé la gana, Uriberto. Y lo hemos demostrado que lo paramos. 270.000 maestros. Hermano, ¿cómo 8 millones nos pintan la cara como nos la pintan? Entonces, si somos capaces de convertirnos en una unidad de gestión de desarrollo, es posible que nosotros, Seferino, nos podamos ir a firmar un contrato plan para la ejecución del COMPES 33 y 535, ¿o no? ¿Cómo firmamos un contrato plan del Estado con la confederación que a la vez nos incluyan a los entes territoriales? En un contrato plan. En un contrato plan. A partir de convertirnos en una unidad de gestión de desarrollo. Entonces, como yo pienso aquí una dimensión económica que es de desarrollo. Y yo pienso aquí un espacio físico espacial que es el ordenamiento territorial. Y ahora les voy a mostrar a mi manera de ver el mundo cómo lo articulamos. Yo eso lo tengo que llevar a dónde por obligación. Al plan financiero. O sea, a que mis iniciativas estén incorporadas en el marco fiscal de mediano plazo. O sea, si yo aquí quiero, defino lo que quiero con mi gente, defino la especificación en su territorio, pues tengo que definir un recurso a través del decreto 111 de 96 y la ley 819, que es la que define la estructura orgánica del presupuesto. Eso es lo como piensa el estado y cómo planea el estado. Por eso, con respeto y cariño, yo le hago la crítica al nuevo cómpus. Y es que el cómpus no está diseñado en una estructura sectorial, sino una estructura de actividades. Dale, compañerito. Perdón, hasta ahí me hago entender. Listo. Pero miren que el país, a veces, a veces, como al interior de la confederación, funciona para que las cosas a veces no funcionen. El estado funciona de la misma manera. Los planes de desarrollo son para cuánto? Sí o no? Sí. Los planes de ordenamiento territorial son para cuánto? Doce años. Y los planes financieros son para cuánto? Diez años. Pues por eso este país mantiene loco. Tres instrumentos de planificación, donde cada uno tiene unos tiempos de planificación totalmente diferentes. Por eso usted no logra ni articularlos, ni logra qué? Armonizarlos. O sea, que un plan de ordenamiento necesita tres planes de desarrollo. O no, permiso. Y dos planes de desarrollo, un plan financiero necesita dos punto cinco planes de desarrollo. Y necesita uno punto ocho planes de ordenamiento territorial. Bueno, lo quiero dejar ahí. Vajemos por favor. Vajemos por favor. Listo. Esta gráfica, este muñequito, sí lo defiendo porque es de mi autoría. ¿Cierto? Todos tenemos la forma de entender la ley. Otro administrador público cogerá la 152 y armar un muñeco diferente. O no, Julián. ¿Cierto? Cada cual tenemos percepciones. ¿Yo qué estoy haciendo? Presentando una percepción para que comencemos mínimamente a definir unos criterios de planeación y nos vayamos entendiendo. Esta no es palabra de Dios ni esto es lo que hay que hacer. Es la oposición que yo tengo como secretario. Luego en la secretaría lo discutiremos y miremos si eso de verdad es pasta o no es payaso. Entonces, mire, lo explico de manera muy rara. Muy rara. La estructura del plan de desarrollo tiene cinco componentes. Un primer componente, que es un ejercicio de diagnóstico. ¿Sí o no? Muy bien. Ese diagnóstico que yo haga me tiene que dar, ¿qué? Una visión. Una visión de futuro, pero a la vez me tiene que definir, ¿qué? La misión. Una visión. Y esa visión y esa misión de futuro tiene que ser una misión y una visión compartida en la organización. Por eso se pedimos y por eso camino. Yo creo que el Congreso Comunal de este año se debiera dedicar en términos generales a eso, hermano. Y no podemos adoptar tanta carreta como la que votamos porque nunca sacamos una conclusión clara y concreta que nos permita potenciar la organización comunal del país. Cuando yo defino esto, que ya hay una misión definida en la ley 743 y hay una misión y una visión definida en el programa formador de formadores, ¿cómo hacemos para potenciar esa a los tiempos actuales con el nuevo rol? Definido eso, entonces me tengo que ir para dónde? Para la tercera parte. Y es que define unas líneas, ¿qué? De estrategias de trabajo. Y hago unas relaciones de identificar qué. ¿Cuáles son los problemas públicos que tenemos la organización comunal? Donde hagamos una relación de qué? De causas, de efectos. Quiere decir, donde hagamos un árbol de problemas. ¿Sí o no? Marcos logros. Y eso se define el objetivo. Claro, porque el marco de objetivos, el positivo, yo lo vuelvo un marco de qué, un árbol de objetivos. Claro. ¿Y cómo cobra vida ese marco de objetivos? En el árbol de alternativas, o sea, en las líneas de acción. Por eso, Seferino, usted que es el presidente, y perdónenme que me refiera tanto a usted, pues porque usted es el representante legal de nuestra organización. Ese es el problema que para mí tiene el COMPES 39-55. Por eso, yo considero que el COMPES 36-61 no se puede votar. Porque ese tiene muy bien definido el árbol de objetivos, el árbol de problemas, perdón. Y este tiene un árbol de objetivos, sin árbol de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a terminar en un activismo, y no vamos a terminar en el fortalecimiento de unos procesos. Y no estoy diciendo que sea malo, que hay que decir... No, lo que estoy diciendo es cómo entiendo yo la planificación de la organización comunal en el marco de lo que tenemos.